La vida del reconocido actor fue sacudida por un cúmulo de infortunios que lo dejaron sumido en la profunda oscuridad. La tristeza de haber sido rechazado por su padre se vio agravada por un matrimonio turbulento marcado por la infidelidad y el engaño. Pero la peor de sus desgracias aún estaba por llegar cuando su ex esposa junto a sus hijos le arrebataron todo su dinero quedando en la calle, solo y sin un techo donde cobijarse. Con el alma hecha pedazos, el actor decidió que era hora de poner fin a su matrimonio y presentó la demanda de divorcio. Resignado ante la traición sufrida, acudió a sus compañeros del medio en busca de ayuda para pasar sus últimos días en paz. Fue así como llegó a la casa del actor un hogar de retiro fundado en 1944 por el icónico Mario Moreno Cantinflas. Aunque por un tiempo estuvo bien apoyado por varios compañeros actores que no lo dejaron solo, Tuntún seguía llevando el peso de un corazón destrozado. Si bien se presentaba en tiempo y forma en los foros y locaciones como un verdadero profesional, su único deseo era dejar de vivir. A lo largo de los años, su salud se iba debilitando con múltiples enfermedades y sin el apoyo de su familia que habían dejado de lado su relación con él, Tuntún tuvo que enfrentar su deterioro de salud en soledad. Fue un tranquilo sábado del 16 de octubre de 1993 a la edad de 61 años que el destino se llevó a José René Ruiz Martínez. Esa mañana, su respiración se volvió más agitada y su cuerpo se debilitó aún más. A medida que las horas pasaban, su corazón sufrió un infarto repentino y sin previo aviso, dejando su cuerpo sin signos vitales. La noticia de su fallecimiento se extendió rápidamente por los medios, generando una oleada de conmoción y tristeza entre sus seguidores. Los tributos y mensajes de despedida inundaron las pantallas de televisión y los periódicos, recordando el impacto duradero que José René había dejado en la industria del entretenimiento. El funeral de José René Ruiz Martínez fue un emotivo y concurrido evento. Actores, actrices, directores y admiradores se reunieron para rendir homenaje a la vida y carrera de un hombre que había dejado una huella imborrable en sus corazones. Se dice que ninguno de sus familiares estuvo presente, pero sí sus compañeros que durante la ceremonia compartieron anécdotas y momentos especiales que habían vivido junto a él. Recordaron su humor contagioso, su pasión por la actuación y su generosidad hacia los demás. Al final del funeral, el cuerpo de José René Ruiz Martínez fue acompañado hasta su lugar de descanso en una gaveta del cementerio Mausoleos del Ángel. Para comprender la magnitud del revuelo generado por el fallecimiento del reconocido actor José René Ruiz Martínez y las razones que los llevaron a un triste final en completa soledad, es imperativo sumergirse en los momentos cumbres de su trayectoria artística y personal, los cuales sin duda culminarían de manera trágica. José René Ruiz Martínez, conocido popularmente como Tuntún, era el nombre real detrás del carismático personaje que se ganó el corazón de muchos en el mundo del entretenimiento. Nacido el 22 de noviembre de 1932 en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, su vida estuvo marcada por una serie de desafíos desde sus primeros días. El destino le tenía preparado un obstáculo que definiría gran parte de su existencia, el enanismo. Apenas unos días después de su nacimiento, los médicos diagnosticaron una condición genética que afectaría su crecimiento y desarrollo físico. Sin embargo, las dificultades no se limitaron a su estatura, ya que su entorno familiar también influyó en su camino hacia el éxito. El padre de José René, al sentirse avergonzado por la condición genética de su hijo, tomó una decisión que marcaría una profunda huella en su educación. Temiendo el rechazo y las burlas de los demás, optó por no enviar a Tuntún a la escuela, manteniéndolo recluido en el hogar durante gran parte de su infancia. Esta medida, aunque buscaba protegerlo, tuvo un impacto negativo en su capacidad para socializar y relacionarse con el mundo exterior. La determinación y el apoyo incondicional de su madre, María del Carmen Martínez, jugaron un papel fundamental en la vida de José René. A pesar de la oposición de su esposo, ella siempre mostró un amor inquebrantable hacia su hijo y se convirtió en su mayor aliada. Desde una edad temprana, le enseñó a leer y a escribir, una educación que su padre había negado previamente. Sin embargo, gracias a su madre, Tuntún pudo acceder a la educación formal y asistir a la escuela, a pesar de las objeciones paternas. El mundo del circo y el espectáculo siempre ejerció una fascinación inexplicable en José René. Desde su niñez, disfrutaba viendo numerosas películas que alimentaron su pasión por el mundo del entretenimiento. Fue esta una atracción innata la que despertó en él el deseo de convertirse en actor y de dejar una huella en los escenarios. Durante su adolescencia, Ruiz Martínez comenzó a trabajar para ganarse la vida. Fue en ese momento crucial de su vida cuando, a la edad de aproximadamente 17 años, conoció a Rocío Gantz, una talentosa bailarina que se convertiría en un pilar fundamental en su camino hacia la fama. Rocío no solo lo acercó al mundo del espectáculo, sino que también se convirtió en su compañera de vida, ya que años más tarde se convertirían en esposos. Tras su destacada participación en diversas carpas circenses, José René Ruiz Martínez dio un salto al mundo del cine en el año 1949. Su debut se produjo en la película El Rey del Barrio, donde tuvo el privilegio de compartir escena con el reconocido cómico pachuco Germán Valdés, más conocido como Tintán. En este largometraje, que también marcó el debut de Fanny Kaufman, alias Vitola, el talento de Ruiz Martínez se hizo evidente y le otorgó un sobrenombre que lo acompañaría durante toda su vida, Tuntún. El éxito de El Rey del Barrio fue el rotundo, catapultando a Tuntún hacia una carrera ascendente en la industria cinematográfica. Su colaboración con Tintán se consolidó y juntos protagonizaron películas como El Violetero, El Visconde de Montecristo y Sinbad el Mareado. Esta asociación no solo se limitó al ámbito profesional, sino que también forjaron una sólida amistad que perduraría hasta la triste partida de Valdés el 29 de junio de 1973. El éxito obtenido junto a Germán Valdés le brindó a José René la oportunidad de conquistar al público en diferentes escenarios. No solo se limitó a la pantalla grande, sino que también deslumbró en Broadway y realizó giras por América del Sur. A lo largo de su trayectoria, Tuntún protagonizó más de 50 películas, consolidándose como un verdadero ícono del cine mexicano y siendo reconocido como el pequeño gran actor de México. Sin embargo, una vez concluido el periodo más glorioso del cine nacional, este querido actor se encontró relegado y su carrera sufrió un estancamiento durante varios años, participando de manera esporádica en algunas producciones. Fue a mediados de la década de los 70s cuando la trayectoria de El Tuntún experimentó un impulso considerable gracias al surgimiento del denominado cine de ficheras o sexy comedias. En este género, el actor se convirtió en un auténtico referente, destacando por la naturalidad con la que pronunciaba sus picantes diálogos. La fortuna sonreía a José René Ruiz Martínez durante aquellos años y logró amasar una importante suma de dinero. No obstante, en 1980, su suerte daría un giro inesperado, ya que su esposa Rocío Gens, con quien había engendrado dos hijos, le hizo vivir un tormentoso matrimonio repleto de múltiples infidelidades. Sin embargo, los problemas para el actor no terminaron ahí. La misma mujer que había sido su esposa se dejó llevar por la ambición y sin escrúpulos se adueñó de todos los ahorros acumulados durante años gracias a su trabajo. Esta dolorosa traición no solo lo dejó sin dinero, sino también alejado de sus hijos, abandonándolo prácticamente en la calle. Ante esta situación desesperada, decidió recurrir al apoyo de sus colegas y amigos del medio artístico, solicitando su ayuda para poder pasar sus últimos meses de vida en la casa del actor. Sin dudarlo ni un segundo, sus compañeros respondieron a su llamado, brindándole un apoyo incondicional en estos difíciles momentos. A comienzos de la década de 1990, Tuntún continuó su participación con diversas producciones cinematográficas, pero su esencia parecía haber perdido su brillo característico. Además, durante ese tiempo, el género del cine de ficheras entró en un declive significativo, sumiendo al actor en una profunda depresión. En un intento por encontrar un nuevo rumbo de su vida, Tuntún tomó la decisión de iniciarse en la fragmasonería y en la prestigiosa, muy respetable, Gran Logia Valle de México. Fue en la muy respetable Logia Simbólica Irán III, número 23, donde esta leyenda del cine de oro eligió dar inicio a su camino masónico, buscando así un nuevo significado en su existencia. Desafortunadamente, a pesar de su afán por encontrar estabilidad y superar las dificultades que enfrentaba, la vida no le fue benevolente. Sumido en una profunda depresión tras su divorcio, abandonado por sus seres queridos y lidiando con múltiples enfermedades, Tuntún falleció el 16 de octubre de 1993 a sus 61 años, víctima de un infarto al corazón, dentro de las paredes de la emblemática casa del actor. Según los informes, su cuerpo fue colocado en una gaveta en los mausoleos del ángel. Hoy en día, un mural en honor a Tuntún adorna las paredes del edificio de la sede de la Gran Logia Valle de México, un testimonio del reconocimiento que se le brinda a esta figura del cine mexicano, cuya carrera amazónica también tuvo un significado importante en su vida.